Los Pepelix, los Dublevich, Tobi ahora en cancha, Van Rosson van a tener que dar este paso delante porque claramente con los más jóvenes pues no ha podido ser. Lo intenta Pepelix con la diestra, no puede convertir el palmeo, es bueno. Josep Puerto, la pregunta es los números y la aportación de Josep Puerto que va a ser asistiendo. Por parte del Valencia Basket es falta de opciones, se tiene que arreglar Peñaroya, tiene también la baja de Luis Laverie que a lo mejor sería más lógico en esta situación para acompañar a Dublevich pero por esto se busca tanta versatilidad en los jugadores hoy en día. Tobi es muy capaz de jugar en ataque como 4 o al revés, Duby como 4 con Tobi, pero intentar recuperarlo en defensa. Inicia Peñaroya el segundo cuarto con Sam Van Rosson, Clemen, Pepelix, Millán Jiménez, con Víctor Claver en el 4 y Mija Tobi anotando contra el Cristal, no. Nigel Hayes se va a buscar a hacerse un hueco, ya coincidió con Brandon Davis y con Rocas Yokubaitis. Nigel Hayes en Zalgiris de Caunas, Mike Tobi, 6 metros y al hierro. Ese rebote tocado por Calaces, salvado por Claver. Van Rosson, Tobi de 3, tampoco. Y Pepelix, qué buen gesto. Hacia afuera, Tobi abierto, los dos eslovenos. Mezclando estas dos posiciones como lo que hablamos antes de la probítola, tiene muchísimos puntos en la mano, es una manera también de descargarle. 2 más 1, Mija Tobi, falta en la probítola. Le lo contaba nuestro compañero José Ajero, lo hemos emitido durante la previa, pues cómo se convirtió en un esloveno más, tanto él como su familia, que tenían ahí una... parece que intervino directamente Clement Preppel. Por fuera hay que sea el otro interior, Schmitz, quien baila en pintura, bien barrida por Tobi. Complicado, sacar el máximo de experiencia para estos jóvenes. La probítola al hierro, rebote de Maitobi, la cerrando, Tobi y esa bola a Tobi. Entonces, digamos, para este Barcelona no ha sido el año pasado un equipo que corra mucho. Corían con criterio, pero era el décimo segundo creo en volumen de transiciones. Con la llegada de la probítola, los brazos al cielo diciendo, no, 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 esto aquí y conmigo no vale. De todas maneras, cuando fichas a la probítola hay un margen, ¿no? Bueno, díselo tú a Saras después, a verlo, porque seguramente hoy le servirá como gran lesión, especialmente después de haber ganado todos los partidos en pretemporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!